¡Llamando a todos los velocistas! ¡La carrera de Hada 5000 está por comenzar! ¡Vayan a verla a los rápidos arcoíris de inmediato! ¿Les gustaría ir a la carrera? ¡Vamos! Pastelillo los apoya. Gracias, Pastelillo. ¡Adiós! Parece que aún necesitamos a otra Hada para iniciar la carrera. ¡Lulilú! Deberías participar en esto. ¡Sí! ¡Mira! Aún queda un lirio y es solo para ti. Oh, creo que no soy un Hada muy veloz. Ni siquiera he participado en una carrera antes. Pero voy a intentarlo. Me gusta tu actitud, Lulilú. Oye, Lulilú. Te animaremos. Ok. Pero, ¿quién cuidará a Opsi? Pueden dejar que yo me encarguen. Por si no sabían, Scurri Gato es excelente cuidando plantas. Gracias, Scurri Gato. Sin problemas. ¿Pepinillo? ¡Ah! Adelante, Lulilú. Muy bien. ¡Sí! Parece que tenemos a nuestra última participante. ¡Lulilú! ¡Woohoo! ¡Vamos, Lulilú! ¡De acuerdo, velocistas! ¡En sus marcas! ¿Listas? ¡Ay, no! Lulilú está viendo al otro lado. ¡Fuera! ¡Y allá van! ¡Wow! ¿Quién diría que Lulilú podría ir de espaldas tan rápido? ¡Woohoo! Bueno, velocistas, tengan mucho cuidado con los géiseres de brillantina. ¿Géiseres de brillantina? ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Lulilú! ¡Cuidado! ¿Cuidado con qué? ¡Wow! ¡Oh, rayos! Lulilú no vio al géiser de brillantina porque va en dirección opuesta. ¡Oh, sí! ¡Eso es, Lulilú! ¡No te rindan! ¿Más géiseres? ¿Qué color del arco iris no tiene un géiser? ¡Rosa! ¡Rápido, Lulilú! ¡Pasa al carril rosa! ¿Rosa? ¡Muy bien! ¡Funcionó! ¡Logró pasar! ¡Rápido! ¡A la línea de meta! ¡Bien, Lulilú! ¡Sigue así, Lulilú! ¡Ya casi llegas a la línea de meta! Tendré que creerles. ¡Aquí vienen! ¡Y es una carrera muy cerrada! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vas a lograrlo! ¡Sé que sí! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Lulilú, sí! ¡Vamos a ganar la carrera de Hada 5,000! ¡Ganaste, ganaste, ganaste! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Sabíamos que podías! Aunque no sabíamos que podías de espaldas, ¡pero guau! ¡Sí, sí, sí!